Se me brilla y eso ya lo sé, se mola el talo porque progresé, I'm on top, lo pasé y yeh, yo mismo me doy 10, no creo en ninguna, en las canciones, cualquiera es caída, cállate y ya ni te crees, donde están, yo no sé. familia, hace unas horas, claro que sí, subí un post con mi perrito que está pintado, le dieron un tinte de pelo, claro que sí, entonces, hay una cierta cantidad de personas, creo yo que se están preocupando por los animales, me está dejando ciertos comentarios negativos, que si es maltrato animal, que si esto, que si lo otro, y les voy a explicar, claro que sí, esto lo hizo un profesional aquí en Miami, a lo mejor los que están comentando eso, no, nunca han venido a Miami, o no sé si vienen aquí, hay peluquerías para perros, me entiendes, peluquería que tú no llevas, te lo cortan, o si no vienen a tu casa, y te lo cortan, te le dan un tinte, y le haces lo que tú quieras, entiendes, nadie está maltratando al perro, para que entonces las mujeres que se le pintan pelo, las maltratan, es raro. Ah, claro que sí, y para los que están comentando, de que si el perrito tenía un gallo, un bareto, un tabaco, un porro, donde quiera que me estén viendo, en la boca, está apagado, ¿entiendes? Ni siquiera se fumó el perro, si no saben, claro que sí.